El siguiente ejercicio que quiero enseñarles, ejercicio número 2 para desarrollar topspin para los alumnos, va a ser un ejercicio que es también igual muy efectivo. Entonces vamos a comenzar raspando 10 a 15 veces para arriba. Joseph, quiero que muevas la raqueta raspando la bola de arriba a abajo, de arriba a abajo, de esta manera. Este ejercicio, si la bola se baja, simplemente le suban, no pasa nada. Los niños van a coger y practicar subiendo y bajando, subiendo y bajando. Este es el ejercicio número 2.